Una oleada de robos es la que está sufriendo el barrio sevillano de Torreblanca, donde las últimas semanas se han producido más de cinco atracos, algunos de ellos a mano armada. Todo ello ha puesto en alerta a los vecinos que reclaman más presencia policial. El último robo se produjo el pasado 5 de enero. A mano armada entraron en esta farmacia de la avenida Peromingo. No es algo excepcional. En general, los vecinos de Torreblanca llevan haciendo frente a este tipo de situaciones mucho tiempo. De hecho, en las últimas semanas se ha producido un repunte de robos. Más de cinco atracos se han producido en los comercios de la zona de unos días a esta parte. Aquí te parten los coches, te llevan en los bares, en todos los sitios. Aquí, a seguridad, no hay ninguna. No solo los comerciantes, los vecinos también se sienten inseguros. Que podamos salir tranquilos, que se sienten en un baile y no entren con pistolas. Yo mando señoras y hablando de eso, que le han quemado el coche, no sé por dónde. Pero vamos, que esto es donde está. Siempre ha sido malo, pero vamos, que ahora le está poniendo peor. Los comerciantes denuncian que ha habido robos a los que no ha acudido personal de la Policía Nacional aludiendo falta de efectivos. Ante esta situación reclaman mayor presencia policial. De hecho, han solicitado una reunión en la subdelegación del Gobierno y en el Ayuntamiento para tratar el asunto. Todavía no han recibido cita. Los vecinos dicen que la presencia policial es escasa. El coche a lo mejor patrullando, pero muy poco. De muy tarde en tarde se ven. La situación que se respira en el barrio es tensa. De hecho, hace días que en Torreblanca no se habla de otra cosa. Hasta ahora los atracadores solo se han llevado bienes materiales, pero los vecinos temen que pueda pasar algo más. Cualquier día pasará algo que... Entonces, cuando pase algo en serio, vendrá la policía. Vamos, ya por mucho que se pongan los vecinos y por mucho que hagan, al final pasará. Recientemente el alcalde ha anunciado que va a efectuar una reorganización de la policía local dirigida a realizar un plan de choque ante la falta de efectivos de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.